El geólogo Osiris de León exhortó al gobierno dominicano a seguir apoyando al sector privado para la conversión de unidades de generación eléctrica que funcionan con derivados de petróleo. A los fines de que en lo adelante todas esas unidades de generación operen con gas natural, ya que el gas natural constituye una energía más limpia, más amigable con el medio ambiente y mucho más económica para esa reforma. Continuar superando y enfocándose en lo errático del manejo energético del pasado y cumplir con los objetivos globales de reducción de las emisiones de dióxido de carbono. Añadió además que el gas natural se utiliza tal y como se extrae, es decir, que no requiere de ningún proceso de transformación como lo requiere el gas propano o el gas putano. Efectivamente el hecho de que la planta de energaz haya sido transformada para utilizar gas natural, porque estamos hablando de una potencia instalada de 300 megavatios. Eso implica un ahorro importante al año en materia de emisión de dióxido de carbono, pero también ahorro en materia de producción de cada kilovatio hora que he puesto en línea. Pero igual pasa con Quisqueya 1 y Quisqueya 2, que son dos plantas gemelas y cada una tiene potencia de 215 megavatios. Cuando sumamos Energaz, Quisqueya 1 y Quisqueya 2, estamos hablando de 730 megavatios de potencia, pero que ahorran cerca de 750 mil toneladas anuales de dióxido de carbono. Y eso es equivalente a que el país haya sembrado 25 millones de árboles o equivalente a que usted retire del tránsito diario 300 mil vehículos. Visto los resultados positivos que está teniendo la sociedad dominicana con la transformación de algunas plantas de nuestro parque eléctrico, que hoy día están utilizando gas natural con excelentes resultados en materia de costos y en materia de contaminación ambiental que se ha reducido sustancialmente. Hay que sugerirle al Estado Dominicano, al igual que al sector privado, hacer inversiones para transformar todas aquellas plantas del sistema térmico que al día de hoy no han sido transformadas para que en lo adelante estén utilizando gas natural, porque el gas natural es mucho más limpio, emite menos dióxido de carbono y el resultado económico es positivo tanto para el gobierno como para el sector privado que produce la energía, como para el usuario de la energía que mañana va a terminar comprando una energía al menor costo.